Específicamente finalizó esta reunión, usted ya ha tenido varios acercamientos con el Ministro de Energía, ¿cómo ha visto la visita de hoy a la Ceiba? Creo que es muy productivo, primero quiero agradecerle a don Alberto Ibarra de la ANDI por organizar esta reunión, una reunión que vino a despejar dudas y consultas que tenía el sector industrial aquí de todo el litoral, participaron empresas desde Tela hasta de Colón, incluyendo obviamente varias empresas del sector aquí desde la ciudad de la Ceiba. Para resumirles, las preguntas que le hicimos es, ¿cómo van los avances con el tema de las líneas de transmisión? Dicen ellos que eso es un hecho, están trabajando ya en ese proyecto, el cual manifiestan ellos que va a tomar un tiempo de 18 hasta 24 meses para poderlo ejecutar, pero definitivamente eso viene a solventar una gran parte de la problemática que tenemos en todo lo que es el litoral, en materia de energía y de estabilidad de voltaje, adicionalmente de eso, creo que es muy positivo el hecho de que manifestaron que está entrando en operación una planta de carbón en Tocoa, que va a producir 30 megavatios y que va a estar disponible para finales de este año, eso es algo muy positivo ya que viene a estabilizar y a suprir energía en los tiempos de calor, que se supone que el año que viene es un año va a ser aún más duro que este año, y adicionalmente de eso hay otros aproximadamente 30 megavatios que se van a instalar en la estación de San Isidro y eso debería estar operativo ya para mayo del siguiente año, entonces tengo entendido que tienen un plan a corto plazo que es la instalación y la entrada en operación de estas dos plantas y adicionalmente de eso el proyecto a mediano plazo que es la ampliación de la línea de transmisión. ¿Usted como alcalde, como máxima actualidad de este municipio, qué le ha solicitado al ministro de Energía? Bueno, la verdad que el plan que ellos tienen me parece adecuado dentro de las capacidades del país y viene a suplir casi de manera suficiente lo que es el problema de demanda que se tiene, creo que deberíamos estar mucho mejor, sin embargo hay que entender que estas decisiones se tuvieron que haber tomado hace muchos años atrás y creo que el hecho de que el ministro ha venido ya por tercera vez durante este año es algo positivo, están trabajando, tienen un plan y eso es positivo. Señor alcalde, ¿cuándo se vuelvan a reunir con ellos? Bueno, aquí estamos pendientes a lo que diga la agenda de él, pero la idea es darle seguimiento a lo que ya está, el plan como se lo mencionaba y creo que ustedes podrían platicar con él para que se lo explique mejor, creo que es un plan que le funciona a lo que es la ciudad de la Ceiba y el litoral atlántico y definitivamente si logran hacer que estas plantas entren en operación, si instalan esa generación en la subestación San Isidro, van a solventar los problemas de carácter inmediato y la necesidad de demanda que se tiene por los momentos y obviamente, una vez con el proyecto de las líneas de transmisión ya finalizado, eso realmente va a ser la solución completa a un largo plazo. Gracias, señor alcalde, gracias. Y seguimos aquí en este diálogo, Ninozca, con Elberto Ibarra, que es el presidente del capítulo del litoral atlántico, venga, después vamos con el ministro, el ministro es por acá, y Elberto para platicar con ellos, vengase por acá, ministro, para platicar, vengase por acá, Elberto, para platicar con ellos, acá se encuentra también el ministro, pero en primera instancia, don Elberto Ibarra, que es la persona que trajo el ministro, sobre todo, le ha hecho el llamado a Elberto, usted ha tenido un acercamiento con la presidencia y sobre todo con el ministro Erick Tejada, con Lucas, ha estado viendo constantes sobre la problemática de energía eléctrica en el litoral atlántico. Muy buenas tardes, y usted ha sido de las personas que me ha dicho de que hay que darle seguimiento a la incidencia de los problemas de nosotros. El ministro Tejada ha sido una persona que ha estado muy de cerca de nosotros e informándonos sobre los proyectos importantes. Hoy demuestra que, a pesar de la incertidumbre que los políticos anteriores nos han dado, hoy demuestra que sí es verídico, que es ese gran proyecto que hemos esperado por muchos años, lo que es la línea, la implementación de la línea de transmisión. Ese proyecto nos viene a poner, junto con una nueva carretera, junto con un puerto, podemos ser una de las zonas más de desarrollo en Centroamérica. Y creo que hoy nos da esa información. Es un proyecto de medio plazo, de dos años, como lo habíamos hecho y hoy lo confirma. Y también vienen unas mejoras para lo que es el mantenimiento de la línea de transmisión y algunas nuevas fuentes de generación directa de aquí de la zona. Eso, más los paliativos que vienen para el otro año, una buena planificación para que enfrentemos un año que va a ser más caliente del que tuvimos este año. Entonces, yo creo que la venida de él nos viene a dar un nivel de seguridad a la inversión de las empresas que aglutina el Andy y también las empresas que aglutina el turismo. Y creo que esto se mira muy bien, lo miramos, dio mucha seguridad a la Junta Directiva, a los socios del Andy y damos gracias a Dios y damos gracias a la Presidenta Castro de que tenga este tipo de funcionarios, que tengan una buena comunicación con nosotros, que somos las personas que necesitamos las condiciones para poder producir. No pedimos nada, solo necesitamos las condiciones para poder producir y trabajar honestamente. ¿Cuántos empresarios representantes tuvieron? Pues estuvo toda la industria, de auroindustria, de palma, de banano, de piña, de naranja, de lo que es también servicios para la industria. Leide tuvo las empresas más importantes del litoral atlántico. Bien, gracias. Edilberto Ibarra, que es el presidente del capítulo del litoral atlántico, la Andy. Aquí se encuentra el ministro, que por cierto es la tercera vez que hemos tenido ese contacto acá en la ciudad de la Ceiba. Ministro, específicamente el compromiso que asume esta noche aquí en la Ceiba con el sector empresarial y alcalde. Bueno, básicamente hemos venido a explicar lo que está haciendo el Gobierno de la República en materia de inversión en el subsector eléctrico aquí en el litoral atlántico. No es importante, como ya mencionó el ingeniero Ibarra, el tema de la línea de transmisión que ya inició su fase inicial, el tema de la generación distribuida que pensamos instalar en los próximos meses y también la ampliación de potencia con transformadores en la zona de Bonito Oriental. Entonces estamos planteando soluciones integrales, ya que el problema es multifactorial, pero creo que le quedó claro a la asociación que tenemos una perspectiva muy profunda sobre los problemas y que los estamos atacando de forma rápida. Lamentablemente la naturaleza del subsector hace que las inversiones no se vean de inmediato, pero poco a poco, paulatinamente, se irán observando. Solo en el litoral atlántico, ¿cuánto es la inversión a corto plazo, ministro? Mira, habrá que ver en cuánto, porque ya va a salir la licitación de los 220 megas, tenemos entre 60 y 80 megas para el litoral atlántico. La línea de transmisión, que son 171 kilómetros, es una inversión de 46 millones de dólares y los dos transformadores que vienen dentro del paquete de 21 transformadores con una inversión de 912 millones de lempiras que ya lanzamos la licitación hace aproximadamente dos meses. ¿Cuándo ustedes consideran que ya está funcionando todo? ¿Va a estar ya la conexión de estos megavatios? Irá de forma paulatina, lo primero que va a entrar es la generación distribuida, probablemente en abril, mayo del siguiente año, la línea de transmisión tardará entre 18 y 24 meses y los transformadores entre 16 y 20 meses. Entonces, en este periodo, digamos que poco a poco se irá mejorando la estabilidad de voltaje en la zona. ¿Este lo que va a inyectar es sobre el PUC que había prometido o se tiene un plan A, ministro? ¿La que había prometido a ustedes para solucionar la problemática? No, esto es parte, los 60 y 80 megas es parte de lo que habíamos comprometido en cadena nacional y que va a entrar a fase de licitación ya, ¿no? ¿Cómo están los contratos acá? ¿Hay cumplimiento de ellos? Porque sabemos que aquí Comercial Light es la que tiene la mayor parte y la que tiene que garantizar la energía eléctrica. Sí, hay cumplimiento, de hecho los factores de planta se han elevado, ¿no? Debido a la ola de calor y la sequía y se está haciendo un despacho fuerte de las plantas de la Ensenada, ¿no? Sin embargo, también hemos puesto a funcionar la ceiba térmica, que son otros 10 megas, que es una planta del ENE y estamos tratando de suplir la demanda. Ha mejorado mucho con las lluvias, el nivel del embalse de Yaguala también, de Chol, y eso ha mejorado mucho las condiciones en la zona. ¿Y en el tema de esta transición entre la EH y la ENE, ministro, ¿satisfecho van a recuperar hoy, sí, en su totalidad la ENE? Sí, creo que fue exitosa la transición sin tumultos, sin sobresaltos. Hemos logrado garantizar la continuidad del servicio y poco a poco entramos a una fase de optimización de procesos y a una consolidación de toda el área de distribución en una sola operación. La consulta del millón, lo que es de la ciudadanía, ¿a dónde se tienen que comunicar? ¿Para sus sugerencias, consultas, reclamos? Sigue todavía vigente el 118 y los números de WhatsApp y redes sociales ahora de la Unidad Técnica de Control de Distribución. Pero no colombiano, ¿verdad? No, el colombiano sale, va a salir y vamos a tener un call center hondureño. ¿Cómo está acá el programa de reducción de pérdidas? Acá que hay 120 técnicos en la ceiba y todas las autoridades. Correcto, nosotros tenemos 30 cuadrillas acá en la ceiba del programa. Hemos tenido un impacto solo en la zona de dos puntos porcentuales en pérdidas y vamos avanzando. Todavía falta habilitar la subsede de Tocoa, pero vamos avanzando. Creo que esta es una de las zonas donde mejor está funcionando el programa. ¿Se ha encontrado algún experimento con esta transición de la IHLN? No, básicamente el mayor reto fue los inventarios casi vacíos que dejó EH y que nosotros hemos tenido que suplir con prontitud para poderle dar respuesta a la gente cuando se quema un transformador o falla algún crucete. Gracias al ministro de Energía, Ninoska. A esta hora de la noche, desde un restaurante reconocido en esta localidad, 7 con 20 minutos, Ninoska, si no tiene una consulta, vamos a estudios principales de Telenoticias. Tengo una consulta, compañero, tengo una consulta. Vamos a transferirle aquí, vamos a transferirle al ministro, no vamos a complicarlo, Ninoska, para que... Ahí disculpe que estamos totalmente en vivo, vamos a hacer aquí la consulta para que la escuche, Ninoska. Vamos a ver, aquí la escucha el ministro. Así es, ministro, buenas noches. Ninoska Morales le saluda. ¿Cuál es esa transición que usted ha mencionado de la estatal, de la ENE, acá en la ciudad de la SEBA, en esta regional, que es lo más visible, lo más pronto que se está ejecutando ya en estos momentos, porque incluso los empleados habían manifestado que no tenían presupuesto ni para cambiar una llanta de repuesto. ¿Cuál es ese apoyo para enriquecer la ENE acá en esta zona? Sí, recuerde que en la transición, las regionales, las sucursales que eran antes de EH y ahora de la unidad técnica de control, siguen funcionando y que esta unidad técnica de control está bajo el régimen del fideicomiso, lo cual hace que las compras sean ágiles. Justamente esa es la mayor fortaleza que nuestra operación tiene. Hemos dotado a los inventarios con materiales suficientes para dar respuesta a la gente y, a su vez, se ha mejorado la operativa con un mayor número de cuadrillas. ¿Habrá alguna comisión de la estatal que estará acá en la ciudad de la SEBA? ¿Está alguna comisión de transición? No le escuché. ¿Hay alguna comisión de transición con este proceso, la de EH, integrado al sindicato? Nosotros ya hicimos la toma de control. Nos recuerde que el contrato caducó el 18 de agosto y ahora es la ENE a través de la unidad técnica de control que gestiona toda la parte comercial, tanto en Atlántida, en SEBA, como a nivel nacional.